Amigos, ¿cómo están? Quería hacer un tutorial rápidamente de la canción No hay lugar más alto en el San Marcos. Lo que estoy usando aquí es una Fender Telecaster. No sé si la pueden ver, es americana. Y también lo que vas a necesitar es un capo, no sé cómo lo digas tú en tu rancho. Y lo vas a tener que posicionar bien, asegúrate que esté topando con todas las cuerdas y para que agarras un sonido más o menos así. Es el que te da el efecto cuando empieza la canción de No hay lugar más alto en vivo. Y acá abajo lo que estamos usando es un Strymon Big Sky, es un Reverb. Lo tengo en la Bloom, así se llama el efecto. ¿Quieres la mix más alta para que se escuche como tipo fondo? Vamos a pasar al Delay, tengo un Timeline Strymon. La mix no la quieres muy alta y la quieres en quarter notes. Entonces la quieres así, mira, si ves el tiempo así, así lo quieres. Y el mix no lo quieres muy alto porque nomás lo quieres para que te dé un efecto a tu guitarra. También estamos usando un Boost y estamos usando el Soul Food. Este es como para el coro ya cuando queremos un ataque más agresivo de Overdrive. Se los recomiendo, es muy transparente. Y entonces vamos a empezar hermanos, estamos aquí en la figura de... Vamos a hacer una figura de Do. Estamos haciendo una figura de Do. Bueno, pues así se va a empezar. Así la intro. Vamos en... Y después vamos a bajar el dedo aquí. Vamos a dejar que casi todas las cuerdas suenen. Menos esta. Esta la vamos a usar ahorita. Pero nomás son estas cuerdas. Entonces es lo que viene haciendo estas cuatro. Estas cuatro. Entonces lo que estás haciendo aquí. Estás tocando así. Y estas las tocas juntos. Arriba. Entonces... Casi lo que vas a estar haciendo en la mayoría de la canción. Entonces vamos a empezar. Estamos en la forma de Do. Entonces esta la intro. Disculpe. Entonces en el verso. Lo que vamos a estar tocando. Cuando empieza a cantar este Josh. Josh de Mielsa Marcos. Estamos en la forma de Do. ¿Verdad? A tus pies. Arde mi corazón. Y le vamos a hacer una caída. A tus pies. Tipo como una forma de La menor. Pero nomás van a ser estos dedos. Este dedo. Y este... Este dedo aquí. Estás tocando la cuerda sola. Y vas a hacer como una figura de Do. Pero acá abajo. Pero aquí. Pero así. Entonces vamos desde el principio. A tus pies. El agua tocó un poquito rápido. Para que no se tome mucho tiempo este video. A tus pies. Arde mi corazón. A tus pies. Forma de La. O de Te. O de Te. O. O de Te. O de Te. O de Te. ese viene siendo el segundo verso o el puente como le quieras llamar, el que prepara la canción para el coro, entonces dice, lo que vamos a tocar aquí, entonces estamos en la cuerda esta, estamos, esta cuerda no la estoy tocando y esta así, y vamos a tocar hasta abajo, me levantaste, me aceptaste tu presencia, me levantaste, me postro a adorarte, entonces cuando nos vamos de aquí, sigue tocando esa cuerda, entonces, me levantaste, me postro a adorarte, arriba no hay lugar más alto, entonces en el coro te vas a ir aquí, no hay lugar más alto, más grande, estar a tus piernas estás haciendo lo mismo no hay lugar más alto, más grande, estar a tus piernas, estar a tus piernas no hay lugar más alto, más grande, estar a tus piernas, estar a tus piernas, no hay lugar entonces ahí estoy donde uso Lovercut, pero si es casi la mayoría de la canción, si quieres que te enseñe al solo voy a poner un video después nomás deja tus comentarios pero voy a poner un video de nomás el solo el tutorial de solo pero si esto es casi todo lo que toco en la canción en la iglesia espero que disfrutes si tienes preguntas dejas tus comentarios y suscríbete voy a estar haciendo más videos y espero que esto le ayude al pueblo de Dios de lo que yo he aprendido y pues ahí nos miramos hasta el otro tutorial hermanos hermanos Dios te bendiga Dios les bendiga